Bueno, si les parece, dejemos ese dolor, esa herida abierta que tenemos los ciudadanos que no queremos seguir viendo a la Argentina como uno de los 30 países más corruptos de la Tierra, como nos han mencionado. Hay otros dolores y hay otras perspectivas, y por eso le hemos invitado a Diana Mondino. Gracias, Diana, por venir. Un gusto y un honor para nosotros que estés aquí. Un gusto. Bueno, como vos sabés, aquí en Civilitas no estamos detrás de la contingencia, aunque en esta semana estamos discutiendo la cuestión del Fondo Monetario Internacional, de la cual me gustaría escuchar tu opinión, pero sobre todo querría ver en una perspectiva un poco más macro cuáles son las tres o cuatro grandes reformas que hay que hacer en la Argentina. Pero primero te pregunto por el fondo. Bueno, el Fondo Monetario nos prestó cuando estábamos en una situación compleja desde el punto de vista financiero, aunque así no fuera, no se puede mantener perpetuamente una deuda con alguien que se considera un acreedor privilegiado. Si no le prestás atención, o si no le devolvés a aquel que te prestó en un momento de problemas, ¿por qué le deberías perder a otros? Pero tenemos acá un tema muy importante, que nadie dice que al fondo le debemos 44 mil millones y la deuda total argentina son 350 mil millones. Entonces hacemos mucho problema por la deuda más barata de todas, que es solo un pedacito, es el 12% de la deuda. Este acuerdo con el fondo implica no pagar ahora, implica que te prestan más todavía e implica que como el déficit no se reduciría muy rápido, que vamos a tener que tomar otra deuda adicional con otros, que no va a ser el fondo. Entonces, ahora estamos discutiendo no sé qué, porque en el sentido que el fondo te da más dinero, le vamos a pagar las cuotas que le debemos con lo que ellos mismos nos van a prestar, es como una renovación de la tarjeta, digamos. Entonces, la discusión no es seria. Hay un tema que sí creo que hay que rescatar, que es muy importante. El fondo monetario no ha puesto muchas exigencias, no ha puesto muchos problemas, que de hecho lo hemos escuchado al presidente y al ministro de Economía recalcar, pero nada nos impide hacerlo. O sea, yo creo que Argentina debería intentar mejorar su competitividad, debería intentar insertarse en el mundo, debería intentar mejorar las exportaciones. Bueno, aquí con cierto orgullo el presidente nos está diciendo no vamos a hacer la reforma laboral, no vamos a hacer la reforma tributaria, nosotros decimos no, si justamente eso es lo que queremos escuchar. Pero el tema no es, lo que pasa es que además han logrado poner que esas cosas parezcan algo malo, cuando vos decís no, esto es para poder crecer. Hacen como una reforma laboral sea para poder despedir gente, y no para que la gente tenga una cantidad de condiciones de trabajo que hay en el mundo, son totalmente diferentes. Por ejemplo, con la pandemia, todos experimentados, poder trabajar a la distancia, que hay gente que pueda trabajar en horarios flexibles, con media jornada, que se pueda mudar. Puedes pensar que si una persona se quiere ir a vivir a otro lugar, como está cambiando el lugar de trabajo, puede tener problemas, por la persona o por la empresa. Te llevo, Diana, como te decía, al tema al umbral de perspectiva. Hay ciertos candidatos, incluida Patricia Bullrich, que habla de una teoría de esta vez sí vamos a tener que aplicar shock, ya no vamos a poder aplicar gradualismo. Si nos concentráramos en ese 10 de diciembre del 2023 y tuviéramos que aplicar shock, vos dónde marcarías los tres o cuatro principales temas donde hay que meter presión, digamos. Bueno, a ver, déjame decir una cosa primero. Independientemente de quién sea que gana las elecciones, hacer cambios en forma gradual se va haciendo cada vez más difícil porque ya tenemos cada vez más problemas previos. Entonces, no es que sea bueno o malo, aunque las experiencias históricas en todas partes del mundo, las de shock han funcionado mejor. Pero no es solamente por eso, porque ya tenés un cúmulo de problemas tan grande y yo diría que en realidad lo que ocurre es que la gente acepta el shock, se resigna al shock porque ya es tal el problema que hay que no hay más remedio. Entonces, en vez de tener la discusión si es mejor o peor, veamos cuáles son las otras opciones. Si no lo haces por shock, ¿qué otra cosa harías? Y bueno, desde un punto de vista de shock, yo creo que hay que hacer rapidísimamente un proceso de desregulación y transparencia. Déjame que lo junte después con ese video que acabas de mostrar. Una reforma fiscal es imperativa, pero no se puede hacer rápidamente. Tiene que pasar por el Congreso y tiene que haber una discusión bien compleja, pero sí tiene que haber una apertura de la economía urgente. No puede ser que tengamos restricciones cuantitativas a las exportaciones. También creo que habría que bajar las retenciones. Pero por lo menos que me dejen exportar trigo, maíz, soja, ganadería, que en este momento no podemos. Entonces, ojalá eso se pueda liberar. Ojo que son todas resoluciones de papel y lápiz, no pasan por el Congreso. Es exclusivamente una cuestión de voluntad política. Y un tercer tipo de reforma que tiene que durar muchísimos años, pero que hay que empezarla, no sé a qué hora asume el gobierno. Las 10 de la mañana, las 10 y 5, tiene que empezar un enorme enfoque en todo lo que son nuestros chicos. Hay 60, 70% de chicos pobres. La educación ha caído. Tenemos que focalizarnos en la juventud. Sin juventud no hay futuro. Siempre hablamos de los jubilados, a los cuales se les pagan dos pesitos. Siempre hablamos de la estructura industrial que está obsoleta. Todo eso estoy de acuerdo. Pero si no te focalizás en los jóvenes, en los chicos, que son los que van a ser en un mundo mejor, aunque solucione lo otro, de todas maneras, entre 10 o 15 años vas a estar en problemas de nuevo. Te hago la última pregunta y me animo a hacerte la voz porque sé que sos muy sencente. Si tuviéramos un Millet acá, no sé si se lo preguntaría. Pero hay algunos personajes como Millet que están dándole muy fuerte al gasto político, a la casta política. Comparto ciegamente, así que pregúntame tranquilo. Me gustaría tener una reflexión de tu parte porque nosotros todos compartimos acá en Civilitas. ¿Qué hay que hacer con la política? A ver, lo que pasa es que la gente considera la política a los senadores y diputados. Que es un porcentaje del gasto muy pequeño, aunque las decisiones que toman nos afectan a todos. Lo que tenés que pensar es que en Argentina hay 3 millones y medio de empleados públicos para servicios que no son buenos. Todos sabemos que la educación no es buena, todos sabemos que la seguridad no es buena, todos sabemos que si querés hacer un trámite es un verdadero problema. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que no haya privilegios dentro del sector público. Fíjate que los aumentos de salarios del sector público en los años 20 y 21, que hubo pandemia, fueron mayores que en el sector privado. Entonces, en ese sentido es que hay una diferenciación en donde estar dentro del sector público es un privilegio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no nos focalicemos exclusivamente en, digamos, diputados, senadores, Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, etc. Sino en toda la estructura del Estado. En toda la estructura del Estado. Y que todos son responsables. Ojo, que hay gente que gana muy poquitito dinero, ¿eh? O sea, los salarios de policías y de maestros son paupérrimos. Pero no es una cuestión de salario, es una cuestión de responsabilidad en el trabajo. Entonces, si nosotros hacemos un Estado eficiente, si nosotros hacemos un Estado en donde hay, vamos, bueno, ahora hay mala palabra, pero por mérito, etc., desaparece este concepto de casta. Pero hoy tenemos un problema de cualquier naturaleza y se aumentan los impuestos para mantener a esta mitad de la Argentina. Y la otra mitad, sector privado, cada vez estamos peor. Déjame una cosita, el video que mostraste. ¿Por qué hay tanta corrupción en la Argentina? ¿Es solo porque tenemos el partido político A o B o C? ¿Es solo porque te gusta más fulanito que menganito? No, es porque tenemos un sistema que lo permite. Tenemos un sistema que no hay control previo ni posterior. Y si hubiera control previo y posterior sería más caro todavía. Entonces, lo que tenemos que eliminar es que sea el Estado el que toma un montón de decisiones que no le corresponden y eliminaríamos un montón de costos y un montón de oportunidades para que haya gente picarona. Gracias, Diana. Te vamos a invitar muchas veces cuando estés por Córdoba. Gracias. Vamos a ver un video que va a presentar la realidad de la educación ya no solamente en perspectiva de Córdoba, justamente como lo ha mencionado Diana, sino en la perspectiva de América Latina, cómo la pandemia ha terminado de arrasar un sistema que ya estaba precario y luego una columna de Carmen Álvarez Rivero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!